bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger que lo que tenemos la pampara con la pampara con tres pamparas y una pampara que lo que lo que mi gente bienvenidos sean todos al vídeo de hoy bienvenidos sean todos los que apoyan el proyecto no olvides suscribirte dale like y comentar redes sociales abajo en la descripción o en el banner arriba del canal no olvides pasarte a twitch y apoyarme en twitch chicos estoy esperando por lo menos llegar a 25 suscriptores en twitch para empezar a hacer twitch vengo a hablarles de un nuevo juego chicos y este juego se llama legend of rune terra rune terra estos nombres rarísimos que le ponen estos juegos rune terra es un juego de cartas que es como magic como yugioh la última vez que yo jugué a sinceridad fue yugioh y no sé más nada aquí estoy empezando nuevo le hice un pequeño vídeo mostrándole cómo es el juego y ese tipo de cosas demás déjame abrirlo le voy a enseñar jugando una partida como me me dan durísimo o como yo le gano a alguien vamos a ver qué tal no va este es el intro del juego legends of rune terra es muy bueno el juego me ha gustado la dinámica el juego de carta tiene mucho muchas cosas por entregar el juego es nuevo de este año según tengo entendido y todo lo que averiguado me lo recomendó un amigo del gremio un saludo para la gente del gremio la tribu bueno chicos inicio así es como iniciamos la foto que tú elijas yo me puse esa que se ve diabólica me encanta jugar puedes jugar contra jugadores esto por aquí no sé expediciones tienes que tener embarcarte en expediciones o uno de diamante así o algo así yo no tengo nada de eso por eso normalmente tenemos tutoriales que son muy buenos a tope si vas haciendo los tutoriales vas ganando experiencia vas viendo cómo juega cómo se juega el juego y eso demás botín el botín es estos mazos que están aquí te lo van de bloqueando cada vez que va jugando pierdes o ganes adquieres experiencias y vas ganando y vas de bloqueando botín la tienda como todo el mundo sabe la tienda nada que aplicar como ven un paquete 66 carta 11 carta de región entre la que incluye empieza con tu colección con la carta de youtube bueno está buenísimo esto está buenísimo está buenísimo pero ya lo veremos después que tal no va con el juego ok este es el juego y ya le enseñe todo lo que tiene que ver con el juego ahora vamos a echar una peleita contra un jugador a ver qué tal no va así que no te despegues de ahí quédate conmigo vamos a probar leyendo rune perra qué pampara 2 bienvenidos chicos a este nuevo vídeo del canal ahora estamos jugando un juego de cartas de duelo de cartas el juego es bastante bueno bastante bueno y vamos a empezar la primera partida pero es apenas es mi segunda partida estoy conociendo el juego un poquito luego le voy a hacer gameplays y demás tutoriales cómo mejorar y todo eso primero estoy viendo el juego a ver qué tal y lo quería compartir con ustedes chicos espero que les guste este vídeo vamos a ver en el campo emocionante a ver qué tal no va ya hice el tutorial el tutorial medio complicado pero se aprende rápido y vamos a ver qué tal no va primero este es el maná podrán conmigo y este es el maná depende el maná si es uno solamente puedes convocar cartas de como lever uno si es dos así etcétera 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 mientras más vas teniendo más maná más la carta del level que puedes usar por ahora estoy en retaguardia qué carta puso cuando robo una carta consigue una ronda ok como ven ya tengo dos de maná me voy a quedar ahí voy a atacar mejor y voy a atacar de vida atacar no le gusta darle mucho tiempo vamos a ver a ver a ver qué tal no va con esta estrategia en esto es como un yugioh chicos esto como un juego de magic como magic también pero se ve muy bien el juego buena animación buena gráfica buena de todo vamos a ver a ver a ver este la vida que tenemos son 20 20 20 eso vamos a ver cómo no va ok que usaste cabrón no no debida habla habla en la madre ok él me atacó pero yo drené uno de vida cuando muere otro aliado sería uno de daño al menos 3 ok conduce con cd 3 más 0 y abrumador aliado una ronda estoy conociendo las cartas chicos porque yo conozca todas las cartas voy a hacer unos juegos y de puta madre voy a hacer vamos a ver a ver a ver a ver omitir no tengo mara sí que tengo que omitir omitido y que lo que chicos que lo que con que lo que vamos a ver me toca defender o sea eso quiere decir que la jugué mal al vamos calta vamos calta suban calta bueno suban calta buena ok cuando se invoca consigue uno por cada día lo que tengas cuando se invoca otorga otros aliados para mí no puedo hacerlo cuando muere otro aliado inflige uno de daño al néctar además tengo poder influir uno de daño a todas las unidades enemigas tu nex se cura tres vidas ok buenísima esa carta esa carta buenísima me puedo curar con ella cuando muere otro aliado inflige daño al néctar ok 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 vamos allá el público me da la vida lo jugué mal lo jugué mal pero está bien vamos estamos aprendiendo chicos estamos aprendiendo sólo tenía que esperar cuando tenga un buen buen mazo en la mesa y eso me daba un punto de vida por cada uno estoy aprendiendo ya tiene que haberse dado cuenta que soy un noob pero es resuelven no se rinde vamos a ver cómo no vamos a ver cómo no vamos a ver cómo en torpeces mi investigación tenía que pasar pero bueno vamos ahí vamos ahí vamos a ir vamos luchando no tengo mana un 5 de mana le dieron 5 a él se puedo invocar una carta nivel 5 que tengo aquí no tengo mata una unidad que vale 7 desde que invoca una artil y artilugio ilegal aunque no mantengo esto y esto y fiel uno de daño a todas las unidades de miga eso se cura o que eso lo voy a guardar drena uno de vida de unidad para invocar cría de araña no quiero gastar mucho porque estoy tratando de recolectar el maná ahí tengo una araña por lo menos para defender y drena uno de vida estoy 20 de 20 de nuevo ok vamos a ver a ver a ver cuando muere inflige daño y que va para la carta tiene la clapa para aprendí esta carta pero estamos conociendo el juego y como a mi segunda mano y ya voy ahí poniendo atención aprendiendo tengo que ver la combinación de mejorar mi equipo de carta el mazo de carta lo puedes me ir mejorando más de bloqueando vas ganando nuevas cartas estamos en eso vamos demonios tengo que bloquear todo eso joder no tengo para bloquear 2 así que sea lo que dios quiera no importa no importa pero te llevemos diablo demonios que va para no te apures cuyo que yo voy para allá denme algo bueno de por dos no me dan nada para atacar dios mio inflige daño a todas las unidades enemigas con eso se cura 3 ok esta si la voy a usar ahora esta si la voy a usar para curar mi mi nex mi nex mi vidas vamos a ver que lo que vamos a ver que lo que con la pampara prendía así que bienvenidos chicos bienvenidos de verdad espero que le guste muchísimo este juego es me ha gustado bastante se llama legend of runetera legends of runetera es nuevo salió el 24 así que está frequecito el juego voy a comenzar a hacer gameplays de él también si le gustan déjenlo en los comentarios y vamos a meter caña vamos a meter mano con este juego este lo voy a llevar para twitch este juego lo va a llevar a twitch que es lo peor que podría pasar vamos a ver a ver a ver a ver sumergetelo desconocido descarta tu mano 3 ronda de carta implique 3 daño unida de enemigas o fred come 3 ronda diablo pero que maldita carta del diage sobre esa va a tener que pasarme pescaronda yo tengo ese mazo disponible y vamos a pasar para allá demonios está lleno de cartes ese maldito me lo voy a meter frío y crema pero mis experimentos maldita sea pero que cabrón este mata una unidad yo no quiero matar un solo yo quiero matar todo el mundo diablos mata una unidad vamos a matar esta unidad esto me tiene azarado este tigre me va a joder me va a joder me va a joder pero me la lleve si diablo en once me dejó que pampara uff ahí esta apareciendo la cartita cuando se invoca otorga tres aliados buenisima uff vengo por una mas no puedo no fuck 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 no me deja sacar otro mas jinx de jinx a secas la mano esta vacia con cd3 y abonador aliados en esta ronda vamos a ver vamos a ver mira esto no 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 hey no ataque no swagger no te conviene tengo uno no mamá necesito guardar hasta la otra ronda que ataque el diablo si ataca el yo tengo que aguantar turno este juego vamos a ver vamos a ver juega cabrón juega 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 entonces setenta y cinco años después setenta y cinco setenta y siete mil ochocientos años después de cristo vamos cabrón tu tienes la ventaja tu puedes atacar tienes mas y estas pensando como un cabrón coño pero que mmg este tigre que mamá huevo mamá huevo tres días para atacar que tiene de esto mira fuego y toda la pesca ok ya puta madre carajo yo voy a hacer no iba a atacar ahora tengo pa este y la araya si es lo único que me toca hacer juego aquí ok si tiene un aliado con cinco o más de poder asesina a todas las unidades con cuatro o menos tengo un aliado de cinco diablo si tiro esa no me va a dar pero si tiro esta tampoco puedo tirar la otra en serio ya no 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 voy a aguantar ya pues yo quería poner este mano ya pues lo viene con todo el tigre me va a atacar con el cubo el agua diablo 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 cuál diablo 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 suagel por qué no me dejó por qué no tenía pa poner pré-ta si tienes un aliado con cinco o más si yo he tenido uno con cinco o más y lo pongo este asesina a todas las unidades de él todas las acabo diablo tengo que bloquearlo es que manca eso se había aguantado ese cabrón, se había aguantado esta ronda yo lo tiro con ETA me valí madres le daño a cualquiera de las unidades maldito juego del diablo que paliza me han dado, en el tutorial no me dieron así diablo, el tutorial está hecho para que tú ganes diablo, se trampa ¿cómo que omitir? si yo tengo para... diablo, no, hombre ese viene hasta con el diablo por ahí es lo que me vienen a dar yo tengo 10 ganas y ellos me dan una maldita araña de uno te digo a ti que hay que tener una paciencia aquí yo ni nada voy a decir a eso le llaman así, misión así fue mamá huevas no, 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 no bueno chicos, este es el juego, este es el juego este juego está muy bueno hay que aprender la dinámica yo nunca había jugado juegos de yugioh yo no había jugado juegos de carta y no tengo tanta experiencia como mucha gente Vamos a ver el botín Vamos a ver el botín ¿Qué cartas de esos 10? Tengo que revisar Tengo que revisar Este es el botín Tengo estas 3 colecciones A ver mi colección Esta está más o menos De 3, de 6, no tengo tanta De 5, de 2, de 3 De 1, de 2, de 3 De 5, de 6 De 4 no tengo tanto Yo creo que mejor me voy con este paquete Creo que voy a probar ese paquete Voy a probar Bueno chicos Este es el juego El juego está bien Es bastante bueno De verdad que si Yo no lo veo mal A mi me ha encantado Me ha hecho coge pique El juego se llama Legends of Renato Runeterra 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 Maldito nombre Que le ponen esto Maldito juego Coñazo Así que que lo que con que lo que Espero que le guste el video Espero que le guste el juego Espero que le guste ver Como me dieron una paliza Pero le prometo Que voy a estar mejor Para mañana Así que no olvides Suscribirte Dale like Y comentar Si te gustó este juego Si te gustaría Que lo vaya jugando Vaya aprendiendo Compartiendo tutoriales Entre otras cosas Más con ustedes El que sepa ya Del juego Y sepa jugar el juego Por favor Ayúdenme un poquito Porque estoy nuevo en esto Así que Que lo que Y sepa jugar Gracias.